Señora, que hay mucho talento que se están perdiendo, hay mucha publicidad que se están perdiendo, porque la gente dominicana, los comunicadores, no están constituidos. No están preparados a nivel de asesorías. No se han asesorado. Y lo están haciendo como que si, bueno, yo vivo allá, tú sabes, esta casita es mí, no la registré. Así es que están actuando. Pero, don Dora, la verdad, felicitamos a Luini Corporán, que es un muchacho muy trabajador. Es un muchacho muy trabajador. Y que la gente quizá lo ha señalado, él tiene su propio estilo. Me gusta mucho su estilo, cómo hace su trabajo. Y de verdad que lo vi en un video donde él decía, atento a lo que viene. Y era esto que venía, era un error de prensa. Y, bueno, felicidades. Crow Studios presenta En La Red. Recuerda que si no estás en La Red, no estás en nada. R. Señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos a En La Red. Placer compartir con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales. Estamos en Instagram. Ya nuestra comunidad está creciendo de manera orgánica. Eso nos llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción, porque sabemos que el trabajo que estamos haciendo está llegando a cada uno de ustedes. Gracias a la gente que nos comenta. Gracias a la gente que sigue nuestro trabajo y a la gente que coge los cortes. Que por favor le pongan los credenciales. Vayan La Red. Gracias. Porque hay unos periodistas que cogen unos cortes. Señores, usted tiene que poner, Marlon, ponle el logo. ¿Cómo se llama? El logo. Para que se sepa que esa información se ha salido de aquí. Claro. Porque aquí se fabrican informaciones reales. Y también si no está en La Red no está en nada. Sí, hablando, hay una frase que está pegada, que a mí no me gusta mucho, porque es una frase que se ha desvirtuado, y es la frase meterle al bloque. Meterle al bloque. Pero entonces, ayer ha salido la noticia en toda la plataforma que Luini Corporan ha lanzado un proyecto que se llama... ¿Cómo que se llama, Adens? Los del bloque. Los del bloque. Los del bloque RD. Pero tú sabes... Pero ustedes saben, vamos a hablar de eso. ¿Quién sacó la palabra del bloque? Ah, metele al bloque. ¿Sabe quién fue? ¿Quién fue? Fue, ¿cómo se llama? El... Robert Sánchez. Robert Sánchez, mi amor. Pregunta. Robert Sánchez. Señores, oigan una cosa. Porque él no le puso literal metiéndola al bloque. Él se cuidó y le puso como los del bloque RD. Yo que he registrado muchas cosas en Onapi, si hay una palabra de un programa, tú no puedes registrarlo. Entonces, quiere decir que el ideólogo de esa frase, entonces, ¿quién fue? No, no, no. Porque él se cuidó. Tú en Onapi no puedes hacerlo igual, pero tú puedes disfrazarlo. Disfrazarlo. Y él lo disfrazó. Y él lo disfrazó con los del bloque RD. Porque la palabra bloque no es de Robert Sánchez. No es de Robert. Él la creó, o sea, él fue el promotor de metiéndole al bloque. Fue muy inteligente. Metiéndole al bloque. Y él le puso los del bloque RD. Ahora, un consejo. Si usted sabe que usted tiene una frase que es suya, usted debe ir a registrarla, ¿es verdad? Claro, claro. Las cosas hay que registrarlas. Porque la gente, por ejemplo, mi programa es incomplejo. ¿Cómo se siente Santiago Matías? Mi programa es incomplejo. Yo veo muchísima gente, muchísimas periodistas, haciendo de qué columna. Mira, Joshi Santos tiene registrada su risa. Yo creo, de verdad, literal. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Greis! No, en serio. Tú registraste tu mal humor. ¡Ay, Dios! ¡Prieta tu, señores! ¡Cuente! ¡Qué chiste, mamá, no! ¡Qué chiste, mamá! No, pero señores, miren. No, pero señores, miren. Más malo es tener en la boca. Hablábamos anteriormente. Anterior hablábamos de que... Yo registré la chica del beso. Es verdad. Es verdad. Claro. Pero de verdad. De verdad. Y yo registré His belly last. No, 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 no. No, señores. Ella cumple año. Perdónenla, por favor. Pero mira, lo que pasa es... Registra. ¡Ay, un hockey! Mira, tú sabes que yo no estoy de acuerdo que la gente tome en los programas del día. Pero como este es de noche, podemos tomar. Es que está tomando. O sea, que tú estás diciendo que estamos viviendo aquí. Tomamos malas decisiones. No, señores, miren. Yo no tomo alcohol. En donde la verdad... Yo tampoco, pero tomo. Escuchen. En donde la verdad, yo que soy productora de mis espacios, de mis cosas, hay producciones, en que la gente le llama tanto la atención y todo el mundo tenía la misma idea. Yo no sé cómo es que la cosa... Por ejemplo, yo he hecho videos que es promocionando mi maestría de ceremonia. Yo tengo una frase que la voy a registrar porque ya le tumbé una publicidad a otra chica. No la digas si tú no la has registrado. No lo voy a decir. No, tú. Es que sale. Es que ya la... No, pero si tú la tienes, no la digas que tú la registres. Ya existe y ya la tienes en su... ¿Es verdad? Es verdad. Claro. Y te roba la idea. No creo, no creo. ¿Tan rápido o no? Porque tú sabes que es lo que pasa, que hay gente que son famosos de manera efímera. Sí. Y cuando tú tienes materia gris, que tú sabes producir, que tú sabes sacar ideas, que tú sabes sacar buenos nombres, la gente te copia. Claro. Entonces, si usted tiene una frase, vaya a Onapi, que eso es un proceso larguísimo, Onapi te rebota. Sí. Onapi te rebota por nada. Y es un proceso para usted. Hacen una publicación en un periódico y después de los tres meses, si nadie... Es como una boda. Es como una boda. Ajá. Es yo pongo... Es ahora, te voy a decir algo. Mira, pero es bueno que hables un poquito más de ese tema porque hay muchas personas que quizás, un ejemplo yo misma, yo tengo unos productos y estuve investigando, pero el proceso era muy largo. No me empapé bien. No, todavía no. Y quiero saber también qué costo tiene registrar. Tú lo puedes hacer online incluso. Sí, como 5 mil. ¿Online? Sí. Lo que pasa es que el registro de un nombre por Onapi... No, es más caro. No, no es así. Bueno, sí, se van como 7 mil... Mira, de cuando yo me acuerdo, porque pasé mucho. Vamos a hacer... Miren, yo usando el producto de Isbel y como me trajeciendo el pelo. Pero es verdad. ¿De qué te ríes? Oye, hay una cosa que le voy a decir. Hasta que me olvidó. Vamos a llamar a Dani Punto Rojo a la cabina para que venga a destruir los chistes. Que si tú quieres ya constituir una compañía, es muy diferente. Pero el primer paso es el registro por Onapi. Y me surge, te voy a decir, que invitemos a un especialista o a una persona que trabaja en Onapi para que arroje luz. Porque, ojo, señores, la gente... Los periodistas y las comunicadoras están muy divorciados de lo que es impuestos internos, de lo que es registrarse como profesional física, de lo que es tú, por ejemplo, yo. Yo estoy registrada como proveedora del Estado. Eso es un proceso muy largo. Que yo, cuando ya iba a buscar contrato, tuve que anexar rubros a mi... Porque tú tienes primero que registrarte por Onapi, después por impuestos internos, y después el proceso termina en compra y contrataciones. O sea, es un proceso... En el caso de las empresas, ella va a Onapi, ella hace su registro de su nombre y todo. En el caso de los artistas, en La Onda, usted va... Y, oye, los lugares están increíblemente bonitos, modernos, rápidos. Usted le está metiendo al bloque gubernamental. Sí, porque es importante. La gente quiere registrar su cosa. Señores, miren, una cosa. Del bloque... De los bloqueos. No, nació del nombre. ¿Tú sabes qué pasa? El Luis ni se cuidó. Lo más seguro hizo su registro. Claro. Previamente a lanzar su programa. Señores, que hay mucho talento que se están perdiendo. Hay mucha publicidad que se están perdiendo. Porque la gente dominicana, los comunicadores no están constituidos. No están preparados. Exacto. A nivel de asesorías. No se han asesorado. Y lo están haciendo como que si, bueno, yo vivo allá, tú sabes, está casita en mí. Y no la registré. Así es que están actuando. Sí, pero la verdad, felicitamos a Luis Incorporán, que es un muchacho muy trabajador. Muchachador. Es un muchacho muy trabajador. Y que la gente quizá lo ha señalado, él tiene su propio estilo. Me gusta mucho su estilo, cómo hace su trabajo. Y de verdad que lo vi en un video donde él decía, atento a lo que viene. Y era esto que venía. Era un error de prensa. Y, bueno, felicidades. Te voy a decir algo. Yo analizando este caso, que yo misma me lo cuestiono mucho. Uno quiere hacer un trabajo íntegro, pero uno tiene que ser inteligente en este medio. Sí. Sin llegar a un nivel donde uno moralmente se sienta mal. Porque realmente sabemos que Santiago Matías siempre lo resaltan, porque el tipo es un estratega. Claro. Y si Luis ni se aprovechó de que había algo que vino de allí, no sé de dónde, que fue lo del bloque. Porque amén. Muy bien. Y tuvo que ser ahora, porque eso del bloque no tiene mucho tiempo, tampoco en la palestra que se puso. Pudo haber estado, pero se ha hecho viral desde que estaban las muchachas en este nuevo programa en Santiago Matías. Vamos a meterle al bloque. No es mentira. Y una de las que comenzó a decirlo fue Sandra. Y que lo decía muchísimo, vamos a meterle al bloque, vamos a meterle al bloque, vamos a meterle al bloque. Y se comenzó a viralizar y todo el mundo, vamos a meterle al bloque. Es igual que Charcy, que sacó un tema de la mujer del proceso. A mí me encantó. La hija de Chedi. Me gustó lo que ella hizo, porque también como estaba el tema de la mujer del proceso en la palestra, la mujer del proceso, la mujer del proceso. ¿Pero de quién era? No, no, no. No sé quién ha escrito el tema. Lo que sí a mí me gustó. Lo que dice su letra. No, pero lo de la mujer del proceso, ¿quién era que estaba en ese momento? Es que él ha estado lo de Adonis, que se fue la noche de divorcia. Todo lo que pasa en él en estos procesos de separación. Y alguna mujer que esté pasando por él. William Levy y parejas, ya que tienen mucho tiempo, entonces ella tomó, se aprovechó. Lo voy a escuchar. Y es una buena producción. Me encantó, porque ella habla que la mujer del proceso, que te fuiste, que te fuiste a buscar a otras mujeres. La mujer del proceso es la que te apoya. La que te apoya. Exacto. La que te aguanta todo. Y a la final, cuando tú lo logras, te vas, te vas con la otra. Pero escúchame algo. ¿Qué? Algo que yo no sabía. Y es que ahora, en estos certámenes de mises, está Heidi Cruz. Yo quiero participar con tu hija. Está Heidi Cruz lanzándose como mis. Yo, de verdad, un poquito sabía de lo del mis. Bueno, yo puedo. Pero, o sea, yo a eso voy. Yo realmente pensé que podía, ahora mismo, ella como que es muy mayor, para competir con una jovencita. Yo particularmente no estoy de acuerdo que una persona ya adulta, con hijo, vivida, participe con una mis. Porque entonces no es mis. No es mis. ¿Cuál es el proceso o requisito para uno participar? ¿Hay que pagar algún dinero? Sí, claro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hay que pagar una franquicia. Ven, entra. Ven. Pero es que mis. Porque hasta me interesó a mí. Porque yo. Mi amor, pero es que. Tú serías mis. Cuando una gente tiene hijos, ya no eres mis. Tienes que ser señora. Señora. Pero recuerden que ahora mismo, el mis universo, está haciendo. Está haciendo cambios dentro de la franquicia. Y le están permitiendo a más. Exacto. Hay inclusión. Le están permitiendo a madres. ¿Hasta qué edad? No recuerdo exactamente la edad, pero pueden participar. Creo que hasta los 60. Pero a mi visa, ¿cuál es el proceso? Para que participe. ¿Cuál es el? ¿Cómo una niña de 20 años? O una, o sea. Bueno, yo te voy a decir una cosa, mi amor. Ahora mismo hay mujeres de mayor edad que se ve mejor que una de 20 años. Y más preparada y tú me excusas. Sí, pero vamos a partir desde el punto principal. La base es una mis. Quiere decir, ahora, hay certámenes de señoras. Después que usted tiene hijos, su cuerpo cambia, su estructura cambia, su mente cambia. Usted tiene otras condiciones a las cuales para eso debe ser. Imagínate competir una niña de 6 años que compita con una de 24 años. ¿Tiene sentido? Yo lo que pienso es que la franquicia en sí se ha desvirtuado. Y estoy sumamente de acuerdo con la inclusión. Ojalá que exista una para trans, un mis para mujeres casadas porque tienen todo el derecho, pero se ha desvirtuado. Ya no es mis. Pero en mi caso, yo voy a defender a Hedy Cruz. Yo me identifico con ella porque entiendo que una mujer que va a llegar en esta Miss Universo 2024 a darle otro matiz a ese grupo de niñas que tienen inseguridades, quizás no sería la que se lleve la corona, quizás nadie sabe si hace un trabajo porque es una mujer que no la conozco, pero le he visto en redes sociales que es una mujer hermosa, trabajadora y que es bellísima. Quizás, sin temor equivocarme, más bella que otras que están ahí. Y ojo, la belleza para mí es relativa porque hay mujeres que son quizás de 20 años y no son bellas. No tienen garbos, no tienen gracia, no tienen nada. Señora, mire, hay una gracia, la gracia no se compra. En el colmado, la gracia no se mendiga. Tú naces con esa vagina. Entonces, esta mujer, esa mujer, si la otra no puede, que la otra tenga aplausos, hey, dale palazos a usted. También le da esperanza a muchas mujeres que quizás hoy en día no se sienten seguras consigo mismas, aunque no gane, por lo menos te da una esperanza de que, ah, mira, ella es gordita, yo puedo. Ah, mira, ella se ejercita, yo puedo. O sea, quizás es algo para también verlo más allá de lo que estamos hablando. Oye, el top 5, me dice en producción que el top 5 fue Colombia y fue madre. Sí. Y que no en el top 5. No estamos en desacuerdo con eso. Pero no es que, ya va, vamos a hacer lo siguiente, no se trata que Heidi no participe, sí puedes participar. Pero como lo dijo Jainel y usó la palabra adecuada y correcta, la franquicia principal no Heidi, no aquella Miss Colombia. Pero si un hombre participa, ¿por qué Heidi no puede? Pero eso es, que ya se ya. Espera. Ya se desvirtó. Este es desvirtuar un certamen que va dirigido a una categoría y a una línea. No se trata de motivar porque como Heidi hay muchas mujeres que pueden motivar a esas niñas concheándolas, preparándolas y llevándolas a ese certamen. Para eso hay certámenes de niñas que están en otro tiempo. Adolescentes cambiaron. No, no es eso. Adolescentes, no. Y después viene la de señoras y las de madres. Ponte tú ahora un certamen de niñas de 15 para abajo pero empiecen a entrarle de 20 también porque tienen que incluirla. Es que hay una, yo no estoy en desacuerdo. Pero están desvirtuando. Me representa por completo una Heidi Cruz a mí. Claro, total. Pero es que como que... Ella sería Miss Fitness. No, algo de... Miss Fitness. Que hagan otros certámenes. Porque también tenemos que hablar de la Miss, la belleza. Cuando hablamos de una belleza, es una belleza donde tú no te has... Niña de 18 que tienen 3, 4 muchachos y parecen de 50. No importa. Pero no es por eso. Es que no se trata de eso. No se trata de si tienes hijo o no. Aparte, Heidi... Heidi, yo te apoyo. Tiene algunos pinchos en su cuerpo. Tiene unas esteroides. Tiene una cantidad de cosas que no las tienen otras niñas. Señores, tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Mira, tú me excusas, Marlon, pero para mí todo eso es al mejor postorte. Así mismo. Se desvirtuó y dejó de ser un mes para convertirse en el hueco. Como ya no está a participar por Cotuí... Como ya no la están cogiendo en serio como antes, vamos a aceptar a todo el mundo para que... oye, da tiempo para que yo me arregle unas cositas porque yo puedo participar por Cotuí. Ya todo el mundo puede entrar, al parecer. No hay ningún tipo de... Yo soy una mujer bella, elegante, joven. Miss Boca Chica voy a hacer yo. O sea, ¿por qué no? Yo voy a ser Miss Red Oficial. No, yo voy a ser Miss Cotuí. Miss Cotuí. Miss Red Oficial. No, pero realmente... Espérate, perdón, me interrumpa. Por mi provincia participó una chica hermosa pero que no tiene las raíces que yo tengo. Ok. Entonces, yo quisiera ver una mujer que de verdad haya nacido en mi pueblo. Pero no... ¿Tú sabes que yo no estoy de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo que se dividan en las provincias a mujeres... Que ni siquiera saben. Que ni siquiera saben cuál es la cultura de esa provincia. Y lamentablemente así es que lo hacen. Entonces, ahí sí no, porque yo creo que cuando tú representas algo, tú tienes que pertenecer. No, pero tú sabes que en esos certamen, como falta una gente en Cotuí, tú eres de Santo Domingo y te dicen, tú eres de Cotuí. Exacto. O sea, ponen en Cotuí. Lamentablemente eso pasa, representantes. Pero tú sabes que es lo que pasa. Que no son de ese lugar. Tú sabes que es lo que pasa, que hay muchas chicas que no tienen disciplina, que tienen 23 años y le dan oportunidad y lo que se van y hacen otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo cierta edad y tengo la disciplina y tengo el corpazo y tengo la posibilidad y yo me fajo, ¿eh? Entonces, que participe. Y si participó un trans, que perdón, 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 porque estoy de acuerdo con la apertura. Pero si participó un trans que biológicamente no es mujer, ¿por qué ella no puede participar? Pero, lo que vuelvo y repito, desvirtuaron, porque Miss, escucha, primero busquen el fondo y la fuente. ¿Qué significa Miss? Es como dice Isbelli, es esto y estrategia. Ahí quedó todo. Es más, voy a participar por Cotuí. Gracias. Pero yo te voy a decir una cosa, mi amor. En la red. No, yo te voy a decir una cosa, tú puedes participar en mi Cotuí, lo que tú quieras, pero si tú no estás en la red, no estás en nada. Crow Studios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. R. Gracias por ver el video.